Rubén Moya, el actor mexicano conocido por prestar su voz a personajes de He-Man, Mulan y Guardianes de la Galaxia, falleció este 12 de junio tras una larga batalla contra el cáncer. El famoso actor de doblaje fue conocido principalmente por prestar su voz para interpretar a los personajes del actor estadounidense Morgan Freeman en películas como Todopoderoso. Además fue la voz durante muchos años de actores de renombre en Hollywood como Arnold Schwarzenegger, Danny Glover y John Goodman. También se hizo famoso por darle voz a He-Man en su serie animada, al emperador Sorg en Toy Story 2 y al villano Kingpin en la película animada El hombre araña en un nuevo universo. Por otra parte, el mexicano formó parte de diversos programas de la televisión mexicana como narrador, conductor y presentador. Ahora muchos fanáticos que crecieron con personajes icónicos de Rubén, así como el mundo del doblaje, lamentan su muerte. Como Rubén, otras personalidades mexicanas han destacado por hacer doblaje en la industria. Jorge Arbizu El Tata fue un actor de cine y televisión conocido por ser una de las primeras grandes estrellas del doblaje que brilló en las décadas de los 50 y 60. Prestó su voz a personajes como Vox Bonny, El Pato Lucas o Benito Bodoque y Cucho de Don Gato y su pandilla, además de Pedro Picapiedra. Carlos II es conocido por haber dado voz a Picoro y Kamisama en la saga de Dragon Ball y al vaquero Woody en las películas 1 y 2 de Toy Story. Eduardo Garza ha prestado su voz a personajes como Josh Nichols de Drake y Josh, a Francis en Malcom el de Medio y Crian de Dragon Ball. Humberto Vélez prestó su voz para Homero Simpson, pero también ha doblado las voces de actores como Danny DeVito, Al Pacino y Robin Williams. Mario Castañeda se ha encargado de darle voz a Goku adulto en la saga de Dragon Ball y su voz también ha sido requerida para doblar actores como Bruce Willis y Jim Carrey. Para Imagen Poblana, Cintia Castro.